Ante todo, un gran saludo y bienvenidos siempre a mi canal. Esta vez, a petición de muchos de ustedes, ofreceré un material más detallado acerca de la información dada en un video que gustó mucho. En videos anteriores, expliqué cómo debieron haberse hecho las pirámides según enseña la historia oficial aceptada. Pero también mostré cómo esta historia queda descalificada ante los cálculos matemáticos realizados y algunos descubrimientos que se han efectuado. Como señalé, la egiptología convencional u ortodoxa formula la teoría de que pirámides y templos como los de Giza, Saqqara, Avidos y otras construcciones similares, facturadas con piedras varias, tomadas en la mayoría de los casos del medio circundante en cada sitio. Y también se emplearon bloques de piedra de decenas y hasta cientos de toneladas de peso. Muchos de estos bloques de piedras tan duras como el granito, la diorita, basalto y otras rocas de alta dureza. Y no solo eso, también pretenden que aceptemos que en algunos casos, como lo son las construcciones de Giza y Saqqara y sus alrededores, estas rocas de toneladas de peso fueron trasladadas de lugares tan distantes como las canteras de Asuán, al sur de Egipto, las cuales quedan a más de 800 kilómetros de distancia de los lugares mencionados. Se nos pretende hacer creer que en barquichuelas egipcias se trasladaban entre 50 a 90 toneladas de estos bloques por el Nilo. Pero a la hora de explicar cómo se montaron estas rocas en las barcas y cómo se trasladaron por las arenosas tierras de la región hasta el sitio de las obras, la mayoría esquivan el tema, ponen caras de pocos amigos y hasta se insultan ante la incredulidad de muchos. Luego, livianamente nos dicen que se amarraban con sogas hechas de cañas de papiro y con poleas, se subían y bajaban de las barcas y después, sobre trineos de madera, se llevaban a los pies de las obras. Algo esto muy difícil de creer si se tiene en cuenta la altura de las pirámides y el uso en pisos, paredes y techos interiores del granito y el basalto, lo cual hace aún más increíbles las teorías formuladas. Quizás muchos de ustedes pregunten, ¿por qué la contradicción? A pesar de las dificultades de manejo y traslado de los grandes bloques, los egiptólogos plantean que los bloques de granito, diorita y basalto fueron tallados con cinceles de cobre y masos de madera con pedazos de rocas y también que se usaron piedras aún más duras que estas piedras para poderlas tallar o picar. En fin, teorizar y más teorizar. Para más información de estos debates, les he ido mostrando arriba los videos con las diferentes teorías, sean ortodoxas o alternativas, los cuales explican los detalles acerca de estas construcciones. Aquí solo les he brindado un pequeño resumen para poder encabezar el análisis de hoy. Esta vez dirigiré la atención hacia escritos antiguos que suelen tomarse como pruebas, los cuales ofrecen una versión de cómo pudieron haberse construido las pirámides, templos y obras colosales de la antigüedad. Baste decir que, como siempre, grupos de egiptólogos ortodoxos e historiadores ponen objeciones a estas pruebas, las cuales suelen explicar mejor lo sucedido que la misma historia que ellos aprueban. Por eso, como siempre, ofreceré las pruebas, luego las objeciones y también una teoría alternativa basada en interpretaciones de estos escritos antiguos. Al final, ustedes mismos establezcan que es lo más aceptable creer. ¡Veamos! En una roca de la isla Sehel, cerca de Elefantina, Aswan, en Egipto, se descubrió un grabado único y muy interesante. El descubrimiento fue llevado a cabo en 1889 por Charles Edwin Wilbur y, posteriormente, traducido el escrito por varios lingüistas, siendo la traducción más conocida la del francés Paul Barguet. Les estoy hablando de la estela del hambre. Esta estela no es más que una piedra mural de granito con un interesante escrito jeroglífico compuesto de 32 columnas. La datación del escrito está situada entre el 300 al 200 antes de nuestra era, el periodo del Egipto tolemaico. A pesar de haber sido escrito en este periodo, el escrito narra un suceso que tuvo lugar en el Imperio Antiguo, durante la Tercera Dinastía, en el decimo octavo año de reinado del faraón Sócer. Reubicado recientemente este reinado entre el 2570 al 2540 antes de nuestra era, de modo que el escrito está basado en un suceso ocurrido unos 2250 años anteriores a éste aproximadamente. Durante el reinado de Sócer, todas las tierras egipcias sufrieron de una sequía tal que se extendió una hambruna por todo el imperio. Ante esto, el faraón, preocupado, quiere indagar por la situación y su sacerdote Inhotep le sirve de intermediario para interpretar un sueño que le revela al faraón qué es lo que había sucedido. El dios Nun le manifiesta a Sócer que no había dejado que el Nilo inundara las tierras de su imperio debido a que éste faraón había descuidado la construcción de templos para la adoración de los dioses. El dios volvería a abrir las compuertas del Nilo para que se fertilizaran las tierras si el faraón obedece su mandato de construir lo que el dios le exige. A partir de la columna 5 hasta la 11 el dios está dando instrucciones de los métodos y procedimientos que debían emplearse para obtener ciertos tipos de piedras en tanto que a partir de la columna 11 a la 18 es el arquitecto Inhotep quien está enumerando a manera de inventario todas las piedras preciosas y minerales de los que se disponen en la región de Elefantina. Continuando desde la columna 18 a la 20 con una lista de minerales y productos químicos que dice el dios Nun que el faraón debía recopilar para que cumpliera el cometido de construir templos y santuarios dedicados a los dioses. Es interesante el hecho de que en la lista nunca se mencionan nombres de rocas conocidas como caliza, granito, diorita, alabastro, basalto u otras sino que solo se dan los nombres de piedras preciosas como la turquesa, esmeralda, lapislazuli jaspe y otras más que no han sido descifradas juntos al oro, el cobre, hierro o derivados de estos en diferentes aleaciones y otros compuestos químicos desconocidos. En la columna 19 el dios Nun hace saber al faraón Sócer que él será el primero en trabajar con materiales diferentes a los anteriormente usados. Este fue el momento histórico en que el hombre dejó el barro en sus construcciones para trabajar con compuestos donde obtendría materiales más resistentes y duraderos. Al referirse a la estela del hambre grupos de investigadores y egiptólogos les restan valor al escrito argumentando que se trata solamente de un escrito religioso un mito y que fue un ardil de los sacerdotes de aquel tiempo que pretendían hacer un vuelco a la veneración a la veneración de la deidad Nun la cual se había perdido desde hacía siglos atrás. Pero analicemos el marco de circunstancias por el que pasaba el Egipto tolemaico en aquellos momentos. Estaban pasando por un periodo de hambruna también en esa época y los sacerdotes fueron a buscar en los escritos antiguos qué soluciones se habían usado en una situación similar encontrando la escasez ocurrida durante el reinado de Soser para ellos tener un patrón de acciones a hacer en busca de solucionar la sequía que ocasionaba el hambre que había en ese momento. Es oportuno tener en cuenta la seriedad de la situación. Situaciones de sequía y hambre en Egipto ocurrieron varias veces en su historia y en todos los casos fueron etapas de turbulencias internas, decadencia y caída de diferentes faraones. El faraón era mirado como un dios viviente o hijo directo de los dioses, lo cual le garantizaba el apoyo de estos. Eso garantizaba a su vez confianza y tranquilidad en los súbditos del imperio. Una adversidad sugería la idea en el pueblo de que su rey o faraón no contaba con la aprobación de los dioses, por lo tanto, debía ser destituido. ¿Se comprende ahora la situación? Era un momento de emergencia y simples truquitos religiosos o pretensiones de grupos individuales, de seguro no traería la anhelada estabilidad interna, por lo que los sacerdotes conocidos como los sabios y consejeros del reino tenían que hallar una solución. Aunque se le atribuya a la deidad egipcia Nun, el hecho de saber de piedras desconocidas y diferentes minerales no le resta valor al escrito. ¿Por qué? Porque se ha comprobado en otros escritos de la antigüedad todos los viajes y expediciones que se hicieron al Sinaí Arabia a Fenicia al sur de Egipto en Elefantina a Suán en busca de diferentes piedras maderas y minerales con un objetivo predeterminado. de Egipto en el Por supuesto que sí, la estela de Irticen. Irticen es un sacerdote egipcio que ofició durante el reinado de Mentuhotep II, perteneciente a la Oncena Dinastía que transcurrió aproximadamente entre el 2150 al 1900 antes de nuestra era. La estela mural confesionada en roca caliza mide un metro punto diecisiete de altura y se conserva en el Museo del Louvre en París, Francia. En la piedra se muestra una escritura jeroglífica que consta de unas 15 columnas que se leen de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo como es habitual en estos escritos. Después de ofrecer datos biográficos de su persona, donde Irticen dice ser el maestro principal y jefe de artesanos y escultores del faraón. El autor muestra sentirse satisfecho y maravillado de tener el privilegiado conocimiento que le permite hacer diferentes obras escultóricas y monumentales, donde destaca que refleja en estas obras el toque natural de todo sentimiento. Orgullosamente, Irticen declara que el conocimiento de toda mezcla para metales, piedras y pinturas le fue conferido sólo a él y que sólo él sabe las medidas y porciones que se necesitan para que salgan de sus manos o bajo su instrucción las obras requeridas para los dioses y el faraón. Luego, finaliza esa parte diciendo que el permiso del faraón le fue otorgado para que transfiriera su conocimiento a su hijo mayor, Senuceré, del cual hay otros escritos de este periodo que hablan de Senuceré, describiéndolo como gran artesano, escultor y maestro de obras. El mismo Irticen nos da pistas para una respuesta apropiada. Declara, yo sé todo de la magia, la he usado siempre y nada pasa inadvertido a mi ojo. Soy un magnífico artista que ha alcanzado la excelencia o maestría en su arte y ha llegado a la misma cumbre de lo que se le enseñó. Un elegido para el sacerdocio, desde pequeño recibía una intensa preparación que incluía conocimientos de plantas, medicina, matemáticas, física, química, metalurgia, arte y otras disciplinas. En su quehacer místico incluía el recitar conjuros y la invocación de diferentes deidades, mientras efectuaba las diferentes mezclas. Este proceder es una parte de lo que se conocía como magia. Posteriormente se conoció como alquimia. Lo que está diciendo Irticen, claramente confirmado en varias partes del escrito, es que conoce cómo hacer las diferentes mezclas clínicas para obtener diferentes resultados, sea aliaciones metálicas, sea piedras diferentes o también diferentes pinturas. Todo lo cual queda enmarcado bajo el término duradero. Sabía cómo lograr pinturas que diferentes cambios ocasionados por calor, el fuego, el agua u otros agentes externos no pudieran destruir fácilmente o borrar. Así como tampoco sus construcciones facturadas en piedras resistentes como habían hecho siglos antes sus antepasados. El primer sacerdote que supo de este conocimiento se nos menciona en la Estela del Hambre, Inhotep. El mismo Inhotep declara que este conocimiento que recibió le fue conferido por criaturas superiores a las que llama dioses, pues en varios escritos reconoce las instrucciones que tomaba de Top, deidad de la sabiduría, y en la misma Estela del Hambre reconoce que fue instruido por Nun. A partir de ese momento, de uno a otro, de sacerdotes a sacerdotes, de padres a hijos, se fue pasando este conocimiento que se perdió en el tiempo y hoy en día los especialistas no han sido capaces de descifrar. Como en todas estas cosas, siempre hay sus escépticos. Grupos de egiptólogos que han interpretado, según ellos, que Irtizen solo hace referencia en su Estela a mezclas de pinturas. Pero, ¿caben algunas preguntas? ¿Por qué está hablando también de metales? ¿Por qué está hablando de obras escultóricas, monumentos y estatuas? Está claro que estaba hablando, en términos generales, de diferentes mezclas. ¿Por qué está hablando de obras escultóricas, monumentos y estatuas? ¿Por qué está hablando de obras escultóricas, monumentos y estatuas? Gracias por ver el video. 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 Gracias.